Hola, a mí me gusta mucho mi colegio. El Tomás Moro ha formado parte de mí desde hace muchos años. Allí están mis amigos que son personas muy especiales para mí, mis profes que son muy divertidas y saben mucho. Sus instalaciones son muy bonitas y acogedoras. En mi colegio no existe el bullying y todos nos cuidamos y respetamos mucho. Me encanta el Tomás Moro. Bye. Hola, hola chicos. Quiero darles como profe del Tomás la bienvenida a todos ustedes. Quiero que se sientan súper bien aquí en el cole. Nosotros somos una familia y los profes estamos dispuestos a ayudarles dondequiera que ustedes estén. Siempre, siempre pueden recurrir a cualquiera de nosotros. Les doy la más cordial bienvenida y estamos felices de que estén aquí. Me gusta mi cole porque cuando llego de mañana me siento muy feliz y puedo jugar con mis amigos antes de que empiecen las clases. En mi cole hay muchos lugares lindos donde puedo jugar y divertirme un montón y mis profes son buenas y me tratan con amor. Bienvenidos a los nuevos niños del cole. El Tomás, más que tu colegio, tu familia. Desde que ingresas sientes la calidez de las personas, sientes el saludo cariñoso y eso es lo que nosotros como profes te vamos a dar durante todo este año. ¡Gracias! ¡Gracias!